buen día buen día como andan todos buen domingo por acá con el aire acondicionado obviamente porque acá no puedo estar sin el aire dormí espectacular bien fresquito eso es lo principal un día hermoso mira les voy a mostrar un día espectacular vemos acá miren el sol que pega directo por aquí me voy a poner el uniforme estamos en el monstruito mar y llevo tarde ayer tengo algunas cajas que dejé arriba las cosas que me trajo marcy bueno espectacular el día hoy se viene un día sin movimiento en cuanto a la vagabunda va a quedar acá voy a salir a correr un ratito no sé si por acá por el barrio por otro lado tengo la pila acá también para aprovechar y les voy a mostrar la heladera que es el otro producto así que va a ser acá y va a venir a comer hoy así que también hoy día de reencuentro viene ale viene que están en daytona beach va a venir yo calculo que va a venir después del mediodía así que vamos a comer a la tarde no sé si es adicto pizza algo vamos a comer la cuestión es verlo bueno aprovechar el día acá el día domingo mañana lunes día laborable tengo que ir a ver también a una persona que tiene un estudio contable acá con un tema de trabajo y si dios quiere y sale todo bien el martes estaría volviendo para argentina wilde así que arrancando el día mientras suena el dani agostini de fondo cumbia a la mañana estoy haciendo unas tostaditas acá con manteca agua el mate en esta pava improvisada y justo mari me escuchó que hable y me dijo me que ya estoy levantada vamos a tomar un mate así que me llevo la tostadita y el mate para compartir con mari hablamos el otro día con mari de que lindo fue la caravana mágica bueno para que no conoce de qué hablo vaya a la temporada 6 si no me equivoco 6 que fue todo nuestro camino alaska nos reencontramos con amigos ahí y bueno y recorrimos toda alaska éramos en total como 14 campers en la máxima presión que tuvimos pero tengo un mes y pico y después mismo en canadá todos juntos y la verdad que ahí quedaron un montón de de amistades amistades que son casi casi familia la verdad y es lindo porque nos vamos distribuyendo nosotros recibimos al patio acá vengo esta mar y a veces no se los mora tenemos contacto con todo el mundo y quedó como una como una familia familia viajera siendo las 10 y media de la mañana me voy a correr un ratito sé que es tarde para salir a correr más ahora que hace mucho calor pero no lo voy a dejar de hacer acá me dijo mari que saliendo tengo todo toda una avenida y que basta hasta un walmart la idea es ir hasta hasta ese walmart son 1.6 millas así que haría ida y vuelta 3,2 millas que serían no sé si 5 kilómetros no tengo acá la cuenta después vengo me voy a tirar la pile y ya arranco el día mejor porque estoy acostumbrado por el club y todo que una o dos veces por semana corro aunque estoy medio excedido de peso el cuerpo me pide hacer ejercicio y la verdad que eso está bueno para mantenerlo ahora a la vuelta ya le dije a la gaviota nos vamos a poner las pilas con la comida un poquito porque todavía con todo la vuelta a mi argentina los encuentros las cosas no pudimos equilibrarnos en ese punto acá en argentina arranca la primavera arrancan los días lindos entonces es el momento justo el invierno me lo que te que te hace quedar en casa y disfrutar cosas que no disfrutamos antes como apachurrarnos en el sillón en la cama viendo pelis y comiendo y demás y amigos familia así que es una linda excusa para ponernos las pilas bueno dicho todo esto arranca la corridita y a su vez mi vieja me pidió que le compre un termito stanley palmate así que voy a ir al walmart si está me lo pongo en la mochilita y lo traigo siempre me gusta hacer las cosas con algún tipo de emisión o algo viste por ejemplo no me gusta correr hacia alrededor correr dando vueltas me gusta me gusta correr y como como viajar no es como una esencia de viajero siempre saliendo de acá del barrio de motor home de mari y acá en comienza otro sólo veía cuando salía de la reja por allá es otro así que esa zona toda de estos estos camping que son como camping fijos no como nos contaba mari plagado de canadienses en época de invierno vienen para acá porque allá no pueden estar y nos contaba algo también característico si ellos están más de seis meses fuera del país le quitan los beneficios que tienen de jubilación o pensión no sé cómo cómo es y que miren lo que es bueno comienza la corrida por aquí llegué al walmart no era tan lejos pero viste acá las cuadras son largas 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 así que bueno comprista un poco de agua traje una toalla para secarme pero no puedo entrar así increíble bueno mi viejo amigo walmart ya están con las calabazas para halloween un mes antes yo tenía la membresía en walmart las veces que he dormido en los walmart por favor bienvenido nuevamente bueno vamos directo al stanley ahí le compré a mi vieja el termo y el vasito el termo en la stanley 24 90 y un vasito a 9 8 90 el vasito tipo para café que esta es la marca de acá de walmart está re buena así que bueno vamos con ese listo listo la compra muy bien ahí compré a la vieja como siempre haciendo el aguante se lo merece y a mi viejo el vasito así que bueno me voy corriendo nuevamente hacia el camping directo a las piletitas porque acá está caluroso y estoy me acomodo un poquito me puse la malla agüita una banana que bien que hace correche a pesar de que no es algo constante y obviamente con las comidas no tengo muy prolijo pero hace bien igual mentalmente para todo el cuerpo el cuerpo está en movimiento así que bien vamos a la pile miren lo que son las casitas estas ya están recontra instaladas esta calle la veo muy muy copada muy instaladas fíjense la forestación no los arbolitos las plantas que grandes que están que están hace muchos años me hace acordar al barrio de juana y en orlando que también eran todas casas móviles estas casas de la trae un camión la levanta así como está bueno después le agregan cosas arriba pero acá hay más barrio y esa parte es más claro más más camping bien me decía mari que están capaz que solamente expensas o el alquiler de la tierra sería como mil mil y pico mil cien dólares para para arriba para estas casas y la gente viene solamente unos meses la de la esquina que está la esquina gigante no se debe estar arriba de tres mil dólares por mes pero bueno es lo que es lo que hay les muestro un poquito amor si hoy ya le me enseña cómo se juega esto lo que tenía miedo que esté lleno de gente en la pileta me da vergüenza cuando hay gente que placer por dios agüita el agua está siempre justa no está ni fresca ni calentita porque también hace calor afuera está hermosa muy linda refrescada bueno ahora vuelvo para para el motorhome voy a hacer un poquito los números de lo que viene gastando voy a sacarle fotos a los productos y voy a verlo en la heladera reflexionando un poquito saben que cuando viajamos y todo siempre me gusta reflexionar o sacarla con una conclusión y les consulto a ustedes no pasa a veces que uno hace idílico algo idealiza cosas por ejemplo che me mudo acá y tiene tiene pileta y tiene pileta tiene un clubhouse tiene sala de juegos después no la usan nunca me mudo al al mar porque me encanta el mar y claro te encantaba cuando ibas de vacaciones pero todos los días vivir acá yo te aseguro que la mayoría de la gente está acá no 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 va frecuentemente la playa uno la tenés lejos no 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 es el caso de de la ley mar y que ellos viajan van vienen acá están en el modo laboral pero digo sacando el caso puntual de alguien digo no no pasa eso que a veces y tenemos esa idea che que bueno porque acá y te imaginas cosas que después no pasa porque después siempre se hacen el día a día y y la pileta no se usa no hay nadie las cosas se mantienen y se usan muy poquito eso a veces está generado por la por por la oferta que hay no como te enchufan tantas cosas que uno quiere hacer y quiero conseguir esto quiero hacer tal cosa mezclado con esa ansiedad que genera estar todo el tiempo queriendo tener algo material y después pasa desapercibido que es otra cosa y después que más y que más ahí ahí donde está el parate creo yo y y de saber parar y tener ese equilibrio sí sí obviamente me gusta eso quiero comprarlo quiero tenerlo pero darle un poquito importancia yo que sé bueno cosas reflexiones bueno gente haciendo los gastos acá miami gastos desayuno houston esperando que tuve todo todo como seis horas hubiera de miami este sí costó era la vuelta del aeropuerto mamá 26 bueno supermercado el gas propano obviamente que les lo llené las birras súper clásico ayer 15 acá también esto bastante bueno bueno y los parques 10 y 15 que gasté los estacionamientos de todo día y hoy un chocolatito que me compré con con los termos 194 hasta ahora el gasto mío no tengo pensado hacer muchos más gastos de acá en más así que alguna cosita sigue súper algo que agregar después voy a hacer la cuenta de lo que sale los productos y demás y tengo que empezar a ver todo lo que hay acá a ver qué me llevo y qué no bueno acá abrí el toldito pues ya está pegando el sol bien de arriba tan nuevo la verdad está muy interesante acá lo del toldito ahí encontré lo que es el sistema bueno no tampoco es tan sencillo se tiene que desbloquear de arriba y acá hay una palanquita justamente que habilita la bajada a la subida buena mar y está lista para la pila y bueno la verdad que hace falta porque miren la condensación que hay por el aire el agua que baja bueno una vez que estrabás de ahí con la soga que no estaba ahí lo tiras para abajo miren quien llegó miren que llegó que alegría volver a verlo ya está vale ya está vale te queda muy linda tiene la bocinita ahí el botón verde mira cómo andan la bocinita qué pasó cómo falló a ver tocaste esto tocaste esto y se apagó ahí está bocinita tiene buena estabilidad viste para una motorejón lo doblá lo metí ahí está buenísimo qué buena onda acá tenemos al modelo haciendo la prueba de los productos de familia rutera muy bien impresionante así se hace lo vuelvo a ver al leo hola leo hola gordonte hola leito cómo está usted hace tanto que no lo veo el de seguridad me acuerdo de la caravana hola leito hola extrañas aguate no vinimos con el ale acá vamos a hacer un asadito entonces decidido estamos en duda y hoy asado el menú es clave para el encuentro después ahí se arma todo los argentinos que lo quieran putear deje abajo en comentario que diga no se hace con gas hace mucho calor aparte así que bueno vamos a ver la maquinita acá todo máquina como saben vamos a hacer el el refil la carga de la bombita de gas la garrafita y acá estamos apretarme los botones porque vos 10 le tiras no me muero tiene reconocimiento por dos gente ya lo conocen bueno y lo que le pide es si quiere hacer cambio ya dejás la vacía retirás una llena aprobado muy bien y ahora si tiene que abrir una puerta no hay que cerrar la válvula si está cerrada esa se abrió la puerta se hizo la luz va dejando este ahí cerramos y que dios se apague de nosotros nos dé la nueva impresionante este es el primer mundo gente el primer mundo puedo cerrar acá llegamos si llevamos el carbón ahí está ahí está el carbón a la vuelta lo llevas vos ayudame que está pesado bueno acá está con el especialista vamos a ver qué carne hay costillita no hay costillita no? de las que... a ver acá hay pero si esto va a que son... y vamos a un lugar que es de carne directo vamos latinos meat market acá acá hay cosas de latinos evidentemente ah mirá la carnicería al fondo y todo claro espectacular acá tenemos mirá hay costillita ah mirá la carnicería al argentino le gusta la carne entera así si tenés vacío o cómo te va? mirá que está muy material acá sí se nota un poquito mejor también le metemos unos choris que dice que son tipo brasilero vamos a probar hay que probar acá cosas nuevas es así y tiene el típico con el tiquecito de numerito como el almacén de allá señor y señora ahí está carnicero te asesora en español es muy bien ah también te tiran tiro tiran tiro a la señora gente súper latino por acá todo diciendo tipo de choris cortes de carne acá el argentino viene con tuti y bueno cosas como todo supermercado pero imagino que son dos cosas también de mexicanos de cubanos que hay muchos colombianos también en la comunidad que hay acá toda en miami vamos a chumear a ver a ver si hay yerba uno de la argentina siempre busca yerba, fernei y carne son las tres el abc del argentino a ver a mirá acá te dicen y brasileros ahí está brasilian productos ta 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 sugar, café, pan y productos a ver vinito, vinito argentino mirá está acá 17 vamos a ver que puedo comer el trampeter 9 99, 10 no está mal eh el álamos me encanta va bien chileno brasilero bueno Ale no me va a dejar pagar la carne así que le vamos a llevar vinito yo voy con el álamos loco el álamos sé que para nosotros es caro obviamente a diferencia con la argentina pero acá dentro de todo lo que es Estados Unidos por los vinos que hay no es caro 9,49 el álamos no es caro guaraná la guaraná de brasil me encanta me encanta la guaraná cuando íbamos a brasil me encantaba inca cola para los amigos peruanos colombiana grande me encantó te das cuenta que es latino porque tienes mirá los jarritos estos que mucho no hay tenés acá para hacer la caipirinha ahí para macerar seguramente hay alguna pavita también acá hay termos termito, termito, termito tiene que haber tiene que haber hierba por acá no todo café por acá por ahora café, café a ver si hay hierba a ver Ale cómo estamos chori costillito para Mari y vacío para nosotros no, espectacular acá con el vinito y acá está la hierba miren justo estuve grabando cosas no, no para para ver qué onda a ver cuáles hay mirá están las uruguayas las canarias y esta Sara qué onda de dónde es esta Sara bueno Rosamonte Amanda miren cantidad de hierba que hay por todos lados muy bueno el playadito también un kilo 9,89 nobleza 8,5,59 no miren lo que es esta hierba mate con la de Messi de Valencia bueno acá sí hay de todo obviamente poco más caro que la Argentina bastante más caro que la Argentina pero hay la cachamate me faltaba esto a ver y esos son los mates los mates los brasileros chimarrão chimarrão ahí está bueno muy bueno che ahora tenemos a Mali que estaba con hambre está con hambre Mali nos estaba esperando a ver si viene esta gente bueno está encendiendo el carbón acá Ale el carbón agarró sí está esperaba querés que te dices un poquito de papel o madera el carbón está ahí se está encendiendo que grande bueno se armó la picadita obviamente por acá voy tirando todo lo que tengo en la heladera porque obviamente lo compré por pocos días ya me cansa después todos los días comerlo hay que usarlo quesito jamón la palda que quedó ahí Mali la pisó para poner acá para untarlo mirá acá se está preparando mirá una linda para acá la calcita choricito todo asadito que lindo es tempranito estamos comiendo a los gringos gente son las 4 y media de la tarde 4 y media 5 4 y media 5 de la tarde no no espectacular a la noche hacemos un refil antes de acostarnos a los argentinos hacemos los dos el refil claro oléate está bueno el refil eso me gustó yo me quedo el refil digo siempre en la argentina también y tenemos acá los manisitos hot que son de jalapeño así que bueno ahí está mi alumito vamos que va salió el vacío miren lo que está esto que es rico bueno y Mali se mandó acá una mezcla con lo que quedó quedó el arroz huevo duro mayonesa ajo perejil y ahí tenemos vamos carajo maceta ensalada un aplauso para el asador no puedo aplaudir pero mirá genio bueno después del asadito espectacular que comimos con Ale y Mari la verdad que muy lindo verlo verlo Ale nuevamente recordando cosas contando anécdotas hablando de todo de la vida la verdad hermoso 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 los dos estamos muy contentos no pude grabar nada obviamente porque uno está disfrutando pero bueno nos mandamos un asadazo excelente ahí con ensalada y todo después fui a comprar helado así que recién tomamos un café con helado y hablando un poquito son las nueve de la noche pero bueno como comimos temprano como habíamos comido a las cinco de la tarde ya vamos para descansar que mañana es lunes y en el medio se agarró un chaparrón fuertísimo de la nada parecía que no estábamos comiendo afuera fuimos al Walmart a comprar algo más que aparte del helado que a Ale se había olvidado a la comida para Leo y salimos del Walmart se caía al mundo increíble acá como cambia esa tormenta tropical así que bueno con ganas de descansar un poquito pero recontra contento de verlos si voy a ver si me meto a ver una peliculita en la cama oh que lindo y mañana último día el martes también la idea es viajar el martes pero mañana el lunes último día completo acá en Miami tengo para ir a ver como le dije justo a un estudio contable que le pasamos que otro cliente también ahí me gustaría conocerlo hacer algunas compras enviar los mates algo que no mencioné estos días es que trajimos los mates ruteros que están por aquí con toda la gente de Estados Unidos ya tenemos cuatro pedidos acá le voy a dejar uno también a María Ale la regalo seguramente que a Marcelo también así los mando al correo mañana también y listo broche de oro a todo este pasado y me quedó hoy sí desde que vino Ale que no paramos a hablar de disfrutar me quedó la explicación y el uso de la heladera así que mañana voy a abrir la heladera y a ver cómo la qué función qué funcionó digo cómo la vamos a mostrar y demás que es lo último que me queda de los productos que nos mandaron así que movidito va a ser un lunes movido gente hasta mañana gracias por estar hasta acá en el video por hacer el aguante como siempre desde ya les digo si no te suscribiste todavía suscríbete a familia rutera viajamos por toda América están los capítulos ahí 2022 hasta la actualidad todo norte y centroamérica incluyendo la épica caravana mágica en Alaska y ahora actualmente con el proyecto de la Vagabunda 4 que es una motorhome año 78 Chevrolet de Argentina que estaba pobrecita ahí veniéndose abajo estaba medio abandonada y la estamos levantando así que apoyanos ahí en el canal que nos viene muy bien y va a estar lindo ese proceso pero bueno eso va a ser el capítulo cuando vuelva para Argentina hasta mañana buenos días buenos días día lunes último día completo acá en Miami y bueno obviamente con calor dormí re bien con el aire igual me vi dos películas ayer al final me se ve creo que eran francesas pero estaba estaba buena estaba muy buena y bueno acá estoy contento porque bueno ahí hablé con Gaby y mando fotos videos todo que Nacho arrancó el viaje regresados estaba muy contento con los amiguitos ahí que salen abrazados todos sentados con los amigos estaba recontra contento así que estaba como nervioso una adrenalina así que bueno espero que la pase bien el chiquitín y a mi regreso la voy a ir a buscar cuando vuelvo así que contento arrancamos el día bueno ahora puse el agua al mate y voy a agarrar el toldo para rajar me voy con Ale al laburo de ellos así laburo un poquito de ahí a ver si esto ya está esto tiene que ir para volver para arriba bueno vamos bueno ahí cerré el toldo automáticamente se cierra una vez que destrabás los brazos de acá que los bajás como que los liberás y después con la palanquita al tocar la palanquita se enrolla solo además lo tengo que agarrar de la cinta lo único claro está cortita la cinta o se cortó la parte se cortó la parte de la punta nomás pero bueno lindo día parece ser hoy nuevamente bueno como verán puse el agua al mate con esto lo encontró Marisa ayer que fue a hacer el landry o sea a lavar la ropa y estaba esta con dos o tres sartenes pero espectaculares mirá lo que es esta pava como que la dejaron tirada o sea para regalarla la tiraron así que es por eso que usé esta está buenísima y las sartenes son estas mirá lo que es esto y ahí la de abajo así que se las dejo al motorhome a modo de aporte el monstruito el famoso monstruito bueno amaneció otra vez como dice la canción de la nueva luna aquí en el camping ya ahí me voy con al laburo de ellos a laburar un poquito allá y después me voy a la reunión que tengo con el contador bueno hermoso el camping hermoso ya un poco lo mostré las instalaciones y todo los spots son estos me dice que ahora dentro de poco ya en noviembre se llena esto porque empieza la temporada alta el invierno el invierno de la zona norte y cada spot así son los camping en general en Estados Unidos este es como muy estacionamiento y se apoya pero otros tienen como más cerradito y todos tienen para tirar las aguas el cañito tirar las aguas acá aguas negras y aguas grises la conexión de agua ahí con la manguera la electricidad entonces vos te estacionas acá estacionas en esta parte esta parte de piso de concreto es para bajar acá y sentarse estar cómodo está todo todo como muy muy pensado y así como están todos instalados y como estuve yo así que hermosos los campings si salen salen caros hay que hay promociones en el año para tener como tipo una membresía y demás más en temporada alta este sale 50 dólares el día para parar 50 dólares y en temporada alta yo entiendo que más recuerdo yo en la zona del oeste de Estados Unidos nosotros comenzamos el viaje a fin de enero y empezamos a circular a fin de febrero para otros lados de Florida y nos costaba pero encontrar lugar un montón porque era temporada alta lleno lleno de perdón la palabra lleno de viejos me incluyo pero mucha gente retirada o jubilada que viene a pasar el invierno a la zona cálida y bueno todo el oeste de Estados Unidos de la Florida las playas son muy lindas pero no había lugar para nada y eran 100 dólares el día 100, 120 dólares el día y uno al lado del otro literal uno al lado del otro acá como lo están viendo imagínense con los buses estos grandotes que están acá como la que tengo yo pegadito salís y tenés nada más lo de la plataforma y en algunos casos un poquito menos así que decía 100 dólares por esto te querían morir pero bueno porque era temporada alta por eso es clave gente que planifique venir acá a Miami cualquier cosa nos consulta pero todo lo que es de noviembre en adelante es temporada alta y para este mundo más todavía y cuesta un poco si se puede estirar a marzo o abril un golazo o bueno en esta época que estoy yo acá también hay época huracán hay que ir mirando pero para tenerlo en cuenta y no pasarla mal mate Zuli en la tacita de los furgos nos habían regalado los furgos en ruta y acá siguiendo Ale hasta el laburo vine acá al trabajo de Ale y Mari el depósito que lindo un poquito de oficinas metimos ahí desayunamos unos huevitos que hizo Mari contesté mail y cositas de laburo bueno me estoy yendo la reunión para la zona de aventura que es una zona bueno muy conocida ahí en Miami bastante al sur pero bueno me decía Mari después de las 9 está bueno que el tráfico ya baja un poquito porque entre 7 de la mañana y 8 8 y media hay mucho mucho tráfico para el sur para la zona céntrica así que vino bien el horario pero bueno igual estoy con tiempo me preparé el mate ahora para ir para allá y me voy lo voy a dejar estacionado en un supermercado en una zona de estacionamiento porque este no puedo andar circulando ahí por la calle céntrica va poder se puede pero no es medio estresante y ahí agarro la bicicleta o el monopatín voy a elegir cual de los dos y me voy hasta hasta la reunión con bicicleta o monopatín el calor que hace por aquí bueno estacioné el motorejón acá entre dos que quede bien cuadradito acá hay unos unos localcitos y acá cruzando este puente para allá queda en la oficina así que voy a dejar acá porque lo vi bien accesible venía por acá lo metí salgo por ahí tranquilo así que de 10 y elegí el monopatín me parece más práctico para llevarlo tengo igual para agatarlo también pero me parece más práctico el monopatín para ir vamos y aparte tiene batería tiene más batería creo si está mejor cargado bueno vamos con el monopatín bueno ahí salí de la reunión la verdad que espectacular viste a veces tener el cara a cara es muy importante así que me vino recontra bien para para meterle al laburo bueno gente voy a buscar el monopatín y veo donde me voy a sentar a laburar qué bueno que está este monopatín por el amor de dios espectacular di la vueltita acá estaba más cerca de lo que pensé antes de una vuelta a manzana y ahí se ve la motorhome así que qué bueno que está la verdad para acá para esta ciudad está ideal impresionante esto la verdad que como quiera un lujo justo la patineta le quedaba uno de batería nomás la dejé cargando con el routerito ahí con el el banco de energía y armé la windón acá la la bici igual a cerquita sacan frente así que pero esta creo que estaba a la mitad de batería pero es un lujo la verdad es un lujo y está muy bien aplicado ahora para la para acá para la ciudad así que bueno a buscar un cafecito un lugar para comer y a laburar un poco más y acá estoy en un cafecito muy bueno chiquito he pedido un café con vainilla y una croissant con nutella una bomba muy lindo estoy esperando una amiga de mi vieja que vino con las cosas y laburando aquí estoy nuevamente en el motorhome que calor que hace afuera por favor estaba dos cuadras nomás acá con la bicicletita mojado pero transpiradísimo entre que la la plegué y la cerré que encima es facilísimo me transpiré la vida bueno estoy cargando justamente estoy cargando acá el monopatín y la bici que loco me da una cosa no poder llevarla tan espectacular la verdad muy práctica bueno me voy a un walmart le voy a comprar a Gaby una ropita que me pidió y un regalito a los chicos viste al Audi quizá un un juguetito algo para llevar y bueno ya ahí ya emprendiendo la vuelta si después voy a volver al camping voy a hacer les voy a mostrar la heladera que es lo último que me queda y ya ahí nos juntamos con Ale y María a comer última cena antes de volar también tengo que ver que me llevo y que no armar la valija así que tranquilo no me quiero volver loco fueron días movidos o sea lo disfruté con el compromiso también no les niego tampoco es color de rosa todo la presión de hacer las cosas de cumplir ahí ya le envié un borrador a una de las marcas parece algo ideal che que bueno mira viajaste encima de 7 videos de los productos te salió de arriba bueno tiene toda su complejidad el saber moverse acá el administrar ahí recursos la hora de distancia las exigencias quizás de allá también que estamos en época de vencimientos y demás así que bien contento siempre siempre con esfuerzo uno cuando cuando pasa las cosas estás contento y orgulloso porque si bueno lo logré lo pude hacer pero para que el que no sigue siempre ya sabe cómo es la movida pero para que entiendan que esto tampoco es color de rosa decir bueno 2 más 2,4 no no hay que ponerle cabeza garra pero se disfruta yo estoy contentísimo porque estoy haciendo lo que me gusta así que bueno gente me voy a al Walmart con el aire acondicionado del Motorhome porque si no no se puede estar literal y ahora si le toca el turno a la heladerita Edge Calories con la marca Edge Calories ya habíamos hecho el año pasado un calefactor muy bueno que lo pueden ver ahí en la temporada 6 cuando estábamos en California que hacía frío ahora es un la horca terrible y esta heladerita para aire libre para camping está súper espectacular porque se puede llevar en el auto se carga de diferentes maneras no hace falta tener un motorhome ni nada es para en realidad para camping para playa para lo que sea así que vamos a hacer el unboxing de la ladrita y la vamos a poner a cargar porque a la noche vamos a comer pizzas con unas cervezas enfriadas por este hermoso producto como siempre bien recubierto en este caso Tergopol para el emortorio wow mirá lo que está esto por favor impresionante la bolsita sale rápido wow así nomás ahí está mirá lo que es heladerita acá tiene como una plataforma con puntitos como para que no resbalen las cosas entiendo yo una parte de teclado digital una palanquita acá amarilla muy fácil de de abrir muy fácil de abrir y el espacio de heladera en sí bueno cajita yo creo que por afuera no hay más nada no hay más nada solo Tergopol cajita tenemos el manual de uso obviamente en varios idiomas porque me acuerdo que Edge Caloric tenía un montón sí un montón de idiomas sí sí está muy bueno la marca que hace cosas para para todo lo que es aire libre camping sí bueno impresionante vamos a analizarlo un poquito y ahí sigo con ustedes acá están los tipos de idiomas tenemos España del 29 a 35 vamos al 29 de Francia España acá está introducción de las funciones del producto maneja de la puerta bisagra muy bien led automático acá tiene una luz mirá que lindo panel de control interior de succión de plástico cubierta base ventana de enfriamiento por ahí abajo muy bien acá acá ataca acá obviamente están las especificaciones las temperaturas los recomendados los posibles problemas y soluciones mirá recomendaciones para la temperatura última mirá por cada alimento te dicen a qué grado lo podría poner con el tecladito nada una masa así que yo lo que voy a hacer ahora lo leo un poquito y lo voy a dejar cargando mientras voy al Walmart para qué para después a la noche tenerlo igual en cambio también lo puedo seguir cargando y probar cómo enfría y demás mirá el tamponcito que tiene acá para desagotar muy lindo me encantó otro producto más que digo qué lástima no me lo puedo llevar pero bueno vamos a enchufarlo bueno para carga tenemos acá obviamente electricidad a 110 en este caso y 12 volt con el encendor del auto es un golazo esto el 12 volt para viaje es buenísimo venirse al auto la vas cargando la bajas a la playa y está fresquita bueno muy fácil de agarrar las dos manijitas de costado acá la marca no no muy práctica y liviana che bien livianita muy liviana y el tamaño como verán tiene el ancho de la mesa si es es bien amplia bueno recomendaciones y tips que se mantenga 12 horas en posición así paradita antes del uso está bien porque estaba hace rato que estaba así de esa manera y después que en uso el radiador tiene que haber 10 centímetros de distancia con cualquier objeto o pared para que tenga una correcta ventilación bueno voy a poner a cargar bueno ahí ya está cargando está enchufada perdón acá hago una aclaración funciona enchufada y mantiene después una vez que la desenchufas no 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 está enfriando sino que mantiene adentro si la idea es como darle darle el frío recién estaba en 87 Fahrenheit que más o menos son 30 grados Celsius y empezó a bajar ahora y tengo el loguito acá de frío así que lo que le voy a dejar mientras voy al Walmart es con el banco de energía darle un poquito de de tiempo para que empiece a bajar ahí está y le voy a poner algo acá abajo para que enfríe a ver cómo funciona la luz como les decía antes y ya se siente muy silencioso el compresor esto es ideal ideal obviamente para motorhome para botes para vida al aire libre para estar en en el patio de una casa lo que sea es es un plus a una heladera tradicional si así que está súper súper interesante bueno vamos a ver cómo enfría ahí está bajando ya 84 Fahrenheit y vamos a hacer la prueba de fuego me metí una manteca obviamente que está está fría desde la heladera de acá vamos a ver si se mantiene así de durita o se ya está ya está fresquito acá o se derrite un poco vamos la prueba de la manteca bueno le llevo esto al Audi algo chiquitito que es para quedarme de Leo de Mario que ahora está full con Mario y esto de Nacho que es tipo un volcán es como un proyecto así científico para armar tipo volcán me parece que está bueno también no está muy caro así que vamos con esto te das cuenta que acá hay mucho argentino estoy en Haalandel y miren termo Stanley que le compré a mi vieja lleno obvio que hay argentino y mirá concurrido de Malta medio kilo a 3.88 pero una banda evidentemente eso es porque hay mucho argentino me agarró un cansancio un bajonazo porque aparte como ayer me acosté un poquito tarde que me vi las películas pero bueno es como que cerré ya el ciclo viste ahora es el último día y aparte comí medio mal desayuné un huevito ahí en lo de Mari un mate una banana y después fui a la cafetería que me comí como una media luna grande con Nutella o sea con dulce y necesito algo salado ya así que voy a comer algo bueno también unas birritas para la noche busch ahí está tampoco tanto porque es día de semana Mari no toma y esta para gaviota 20 dólares gente muy barato eso si hay diferencia así que bueno vamos por acá voy a ver si picoteo algo ahora la prueba de la manteca menos 3 grados papá ojito mirá que fresco que está una roca miren escuchen o sea estaba durito obviamente pero no se movió un pelo nada un lujo no lo fresco que está acá además voy a poner una cerveza de las que recién puse a ver cómo la mantiene la puse en el freezer ahora voy a poner una y vamos a ver la diferencia entre esta y la otra obviamente tiene que ser menos pero a ver cómo se mantiene ahí va y la seguimos un ratito más enchufada con nuestro amigo acá al banco de energía EGRETECH la rompe toda EGRETECH mirá en 48% cargué de todo mirá bueno voy a buscar algo para comer no sin antes usar el monopatín estaba googleando ahí lugares para comer así que me traiga al google maps y no saben lo que me trajo no sabía que existía esta banchero banchero la pizzería banchero la famosa pizzería banchero de Argentina de las pizzerías tradicionales de allá está acá enfrente así que me voy a clavar una porción sé que a la noche voy a comer pizza pero para matar el hambre me voy a clavar una porcioncita en banchero le voy a mostrar cómo es el banchero a todo el fanático de las pizzerías de Buenos Aires que son muchas las clásicas el otro día el patio de casa lo llevamos a Guerrín que Guerrín para mí son las mejores ahí en avenida Corrientes para el porteño sabe de qué hablo bueno banchero también es una de las clásicas y está acá en Miami en Haalandel así que justo me tocó enfrente de una sucursal de banchero la tengo que ir a visitar y voy con esta nave espectacular si vienes enfrente pero ya me engolosiné así que voy con esto voy con la nave qué bueno que está esto por favor bueno ya se ve la sucu de banchero esa y esta es la la avenida que va a Haalandel yo me acuerdo había venido la primera vez en 2018 con la familia y estaba ahí el globo terráqueo de Haalandel bueno donde vamos banchero pixa argentina mira que bien que está bueno vamos a ver qué onda dejé el monopatín por aquí está abierto de las 12 pm hasta las 11 pm ahí está muy bien ahí estamos bueno aquí estamos en banchero ya me siento en argentina pedimos una y partesanal y tenemos acá la bienvenida con la gente muy amable la verdad que llegué que me atendieron muy bien como es el nombre Oscar Romina Juliana que no quería salir pero igual sale igual me contaban que abrieron la sucursal es la segunda sucursal de banchero en Miami la segunda sucursal ayer cumplimos un mes con la segunda sucursal de Haalandel así que muy contento bien un mes acá hace poquito y la primera la original está en en Columbia College en qué parte la original está en Argentina pero no obvio obvio en Columbia en Columbia che y los que trabajan son todos argentinos si la mayoría las tonadas ustedes son todos argentinos somos todos argentinos y me decías que bueno que mantienen se mantienen la misma manera de cocción la misma pizza la misma manera la misma pizza todo y con los insumos los insumos o los distintos calidades digo de siempre de allá ah si y queso barraza la muzzarela todo que importante eso ese dato porque con los argentinos la charla es che como en Argentina la calidad de la materia prima no hay y acá te comes la pizza de banchero la pizza de banchero que buena onda vas a probar y vas a decir es la misma pizza bueno bueno che y bueno viene bien acá viene gente ya o viene gente si y mucho argentino por la zona por lo que vi también si muchas argentinos así que bueno muchas gracias por la bienvenida ahora vamos a ver como sale la pizza y muchas gracias está llegando la pizza mirá lo que es che para tener razón está espectacular impresionante pero bárbaro impresionante ahí está la pizza de banchero ahí le traen la la palita especial esta es la especial esta es la especial muy bueno ahí está bueno bien ahí igual la clave está cuando levantás la palita si si te puedo pedir esa por lo menos una que me sigo así ya queda en slow viste la ahí está no pasa nada esto así sale natural sale natural no si como venga es la idea muy bien ahí va si señor como corresponde mirá 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 ya está estoy en avenida corriente estoy increíble ahí está y esto es con el dedo es así obviamente muy bueno muy bueno a comer muchas gracias lo que está esto es impresionante tenía razón el queso es el el mismo allá la harina como está elevado todo la verdad que un lujo gente el que esté cerquita por acá argentino que hay un montón vengan a abanchero porque va bárbaro me están avisando mientras estoy comiendo la primer porción que está saliendo una especialidad también argentina no mira que es esto impresionante pero tiene una pinta bien caserito bien casero bien casero o te sentís en argentina o te sentís en argentina muy bien es bueno es bueno una bomba realmente mirá dejé el plato limpito y esto también es muy limpio y quedó un poquito de cervecita así que espectacular termino de acá y ya me voy para otra vez en el motorhome bueno y para colmo del mar miren lo que nos vamos a llevar una porción de flan casero con dulce de leche y crema para compartir ahí con Ari y Mari con los amigos así que bueno muchísimas gracias oscar ahí les traigo igual las calcos voy y vengo les traigo las calcos muchas gracias por todo no me para de sorprender el viaje siempre lo lindo del viaje miren el flancito que me llevo por cortesía de la gente de Banchero nos lo regaló para compartir allá con Mari y con Ale y Ale va a traer unas calcos le dije le traigo unas calcos y bueno voy a ver otra cosita para Gaby ahora hago un poquito de tiempo y ya me voy otra vez para Pompanovic a ver a Ale y Mari que bomba espectacular esta pizza el otro día hablamos justo con Nacho y Ale que loco que son las pizzerías argentinas pero por más que nada por la calidad del insumo o por la costumbre nosotros estamos acostumbrados pizza comir rica en todos lados en un montón realmente y bueno uno como su lugar y en Argentina se dan esas pizzas así media masa que son medio fuertes lo principal es el insumo dicen que lo traen de Argentina así que espectacular la verdad espectacular un placer y un gustito me disto bueno ahí le dejé a los chicos de Banchero le dejé calcos justo le había dejado a Mari y Ale los mates que tengo un montón de calcos pero tenía solamente dos calcos y una y una postal así que bueno una para cada uno y justo Oscar me dijo che vendés mate bueno me gustaría así que ahora le voy a le voy a pedir los datos para mandar al mate golazo es lo lindo que tiene el viaje las cosas la gente siempre decimos lo mismo los viajeros el complemento de conocer gente eso es impagable vos podés ver un buen paisaje una buena experiencia pero la gente le da el condimento necesario un viaje así que bueno me sigue sorprendiendo vengo al Ross ahora a ver para el lado de Gaby a ver si lo consigo acá que en el Walmart no estaba bueno le conseguí a Gaby al final no voy a mostrar porque es ropa íntima gente pero si le conseguí al auto y miren esto a 9.99 se va a poner loco le va a encantar el Mario Kart justo está el jueguito tienen bueno vamos con la patineta ya me cariñé a la motrojón y de acá a la casa de Mari y Ale ya instalado acá de Ale y Mari les voy a llevar la cervecita para la pizza que están haciendo ya la voy a documentar y hice la prueba esta es la que estuvo acá miren ahí ahí también ahí se ve mira lo fresquita que está esta estuvo completamente acá en esta heladera y fíjense como se está haciendo acá el hielo es un espectáculo es un espectáculo y esta es una que estaba en el freezer obviamente está un poco está más fría está más helada pero la verdad que impecable se lo voy a mostrar acá los amigos bueno aquí estamos con el banquito de batería si viste que bueno 34% va a 32% ahora y el nuevo chiche que es la heladera 19% está acá el humito que sale de ahí vamos con la luz aparte el luz LED todo tiene adentro está hermoso claro Ale mira lo podes cargar a 12 volts yo te explico vos sos el cliente lo cargas ¿sirve para un salmóncito de Alaska? claro mira te vas a Alaska el plan en el verano vamos y pescamos con una canasta vas con la caja de Dani a pescar el salmón agarraste 3 o 4 hasta 5 ahora por persona creo 5 por persona te agarraste 5 entran los 5 acá claro que si señora señor está perfecto mira ya para el que vaya a Alaska ya tenés el salmón de Alaska lo que tiene bueno en la heladera que vos la llevás en el auto en cualquier lado vas a la playa la vas enchufando y lo dejas bien después te mantiene pero claro aparte la hibianita está buena bueno Mari contame acá que es esto bueno ahí tenemos esto es para otra cosa eso es una masa de pizza mira que perfectito que está ah bien entonces estamos esperando que leve un poquito y que salga la pizza que tenemos en el horno puedo chumir aquella no me dijiste que no abra rápido recién abrí la puerta y me cago pedo me dice que hace opa la la como otra puerta cual no impresionante esta no la tenía que barro mira lo que es esto no esto no tranquilo llevase toda la caravana no hacemos hay que se termina la pizza fac lo único si sapo de estar ahí agachado es histórica la pizza fac es histórica el otro día se la hicimos a una gente que nunca habían comido pizza a la parrilla en argentina que raro en argentina somos allá la pizza a la parrilla si si ya está bastante instalada bueno vamos a ver como sale esto muy bien salute acá estamos miran la que me compró Ale sabe que me gusta la negra la última noche chicos me van a extrañar si te vamos a extrañar te vamos a extrañar te vamos a extrañar venga ahí tienen ya casa en Huilde es la casa del pueblo olvidate hay que ir a salta en abril salta en abril a lo de Juaco vamos vamos a ir hay que intentarlo vamos tenemos que ir para allá miran que convocamos a la gente también le copamos el cerro a Juaco al toque le copamos el cerro miren el quesito este por favor como quedó de 0 a 10 Ale como salió 10 wow un 11 11 11 muy bien espectacular miren lo que es esto a ver el momento que Mari está probando la cerveza con Fanta oriendo de Córdoba si ves que es esto o de donde salió claro no se como le dicen de Córdoba yo me acuerdo que mi tío lo tomaba pero no no sabía que era de Córdoba me parece que viene acá compré una cervecita nueva que nunca la había visto Bush como está mirá esa tiki me vamos a probar vení a ver ahí está no se ve un carajo está frequita 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 mmm si está buena una gaseosa con un poquito de onda mmm muy buena muy buena me hace agarrar mi tío mi tío le mete de Fanta de Fanta Gracias por ver el video.